En el Santo del Quintana Vamos a pasar muy bien Asómate con tu hermana Para tomar lo que den Va a haber fiesta, va a haber baile Como nunca se verá Es una de gente buena Es una tuna legal Esta noche yo me animo Con la tránsito román Y si quiere nos casamos Más arriba de San Juan Las del sapo de agua vienen También las del cebollar Va a haber fiesta, va a haber baile Como nunca se verá Que lindo ver a tanto barrio tradicional La boca de los sapos El sapo de agua Que viene la tránsito Un saludo a la Dirección Nacional de Tránsito Esta noche yo me animo Con la tránsito román Y si quiere nos casamos Más arriba de San Juan Las del sapo de agua vienen También las del cebollar Va a haber fiesta, va a haber baile Como nunca se verá Como los políticos Como los políticos Por la izquierda y por la derecha Bailarán Que vivan todos los santos Que viva la tuna quinceña Que vivan las ñatas del barrio El saludo a la derecha